No, pues, ¿cuál dieta? No, al contrario, rompiendo todas las dietas. Disfrutando mucho este momento, la verdad, dándome permiso de comer de todo, de descansar, de pasarla bien, de consentirme, y pues, yo creo que ahorita todo es bueno. Oye, trece. No, ya muchos. Dice que lo más complicado, lo del embarazo, es a la hora de dormir, por el tema de la panza. ¿Has sufrido un poco de... ¿Puedes quitar? ¿No me voy a desnudarte? No, la verdad es que no. No he tenido problemas para dormir, bendito sea Dios. Lo que sí es que duermo menos ahora que antes. Antes era como muy dormilona y me costaba trabajo levantarme, y ahora, fíjate, extraño, me levanto como con mucha pila. Entonces, yo creo que me ha pasado al revés. Digo, todavía me faltan los últimos dos meses, o sea, no cantemos victoria, ¿no? Que los últimos dos meses, ya las que son mamá, mamá saben que son muy pesados, ¿no? Tengo días que como que quiero comer de todo y me doy ese permiso de comer de todo, y al día siguiente ya le bajo, ¿no? Y creo que es mejor. Creo que de repente cuando tenemos muchas ganas de no ser un pastel y no te lo permites, es peor que dices, bueno, me como una rebanada y ya, se te acaba el antojo y ahí muere, ¿no? Si no estoy ni aferrada, que sea parto natural, que ahora está como muy de moda regresar a lo más natural y todo, y obviamente es lo mejor. Sin embargo, sabemos que a veces las circunstancias no están para que sea así, y si no se puede así, no tengo ningún problema. Le pregunté a mi doctor, me dijo, ¿eso del agua suena más bonito de lo que es? La verdad es que somos seres humanos terrestres, no, no, anfibios, ¿no? Entonces al final digo, yo respeto mucho y la verdad es que la idea se me hace bien padre. Sin embargo, vamos a ver. El dolor la verdad es que no, no me da miedo para nada, soy como muy aguantona de esas cosas y finalmente es un dolor que pasa, ¿no? En el peor de los casos que no hago antes, por favor, pónganme algo y bueno, es un ratito, ¿no? Finalmente cuando te metes en la cabeza que estás trayendo un ser humano al mundo, pues creo que todo este proceso incluso se queda corto, ¿no?